Uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos de América Latina es el de reducir el desempleo y dinamizar el mercado laboral. Costa Rica no es una excepción. La pandemia por la COVID-19 ha acentuado el problema de la falta de trabajo. El desempleo supera el 20% de la población económicamente activa y afecta sobre todo a la población más joven. Mejorar las condiciones del mercado laboral y sobre todo armonizar oferta y demanda de trabajo es lo que persigue el Sistema Nacional de Empleo. Un conjunto de acciones coordinadas entre varias instituciones, apoyado por el programa Eurosocial Plus a través de su área de políticas sociales coordinada por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana ILA. El objetivo es generar empleo, mejorar su calidad, ajustarlo a las necesidades reales de las personas que buscan trabajo y diseñar cursos idóneos de capacitación y formación profesional. En otras palabras, se trata de fortalecer las condiciones de empleabilidad del país. Ahí es donde un Sistema Nacional de Empleo puede ayudar tanto a las personas a buscar empleo, así como a las empresas que andan buscando reclutar a estas personas, encontrarse y así reducir esas fallas de mercado o esas asimetrías de información que pueden haber. El país venía desarrollando oferta programática fragmentada y era necesario integrar esta otra vez en función de la atención de la oferta y la demanda. Aunado a la formación profesional, aunado a la capacitación, había un pendiente con respecto a la intermediación, al mapeo también de las ocupaciones y la configuración de los servicios en función de ese mercado de trabajo. En las circunstancias que estamos, frente a un año tan complejo y de tanto impacto en nuestros mercados de trabajo, claramente hemos tenido que abocarnos de forma decidida a cuidar, a proteger el empleo, a evitar al máximo la destrucción del mismo, pero también, por supuesto, tenemos que seguir, y así lo hemos hecho, trabajando para poder concretar mecanismos que nos ayuden a facilitar la conexión entre la oferta y la demanda. El Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH, con el que Eurosocial Plus coordina sus acciones de respaldo y acompañamiento, es una entidad clave en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Empleo bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos que movernos hacia los requerimientos que el mercado de trabajo tiene, de tal manera que podamos precisar mejor, que podamos hacer una mayor focalización de cuáles son los servicios, hacia donde tenemos que orientar los programas que implementamos y claramente también cómo podemos alinear la vinculación entre las instituciones. El apoyo de Eurosocial ha sido fundamental durante todo este proceso de diseño e implementación del Sistema Nacional de Empleo, porque el conocimiento práctico que tienen los asesores y el equipo de Eurosocial nos ha permitido hacer un levantamiento rápido, un análisis comparativo de cómo están funcionando otros sistemas públicos de empleo alrededor del mundo, esas mejores prácticas, reconociendo las particularidades de Costa Rica, el trabajo que ya se ha venido haciendo y así pues ayudarnos a tener un Sistema Nacional de Empleo mucho más robusto y con proyecciones y estándares de verdad de calidad internacional. Eurosocial ha venido acompañando técnicamente pues toda la configuración del Sistema de Empleo, eso nos ha permitido pues armar la normativa correspondiente que le da vida a un sistema de empleo, también lo que tiene que ver con modelo de gestión, es decir, todo el marco filosófico conceptual de un sistema de empleo y su oferta programática. Uno de los puntos más importantes del proceso es el diseño e implementación de la Agencia Nacional de Empleo, herramienta operativa del Sistema Nacional de Empleo. Su cara más visible es la plataforma ANE.CR, un servicio virtual gratuito abierto a personas y empresas, la cual facilita el registro y la búsqueda de concordancia entre los perfiles laborales de los individuos y aquellos que buscan las empresas. En el corto plazo vamos a tener la oportunidad de generar orientación laboral o para el empleo y además una vinculación con los servicios de capacitación y formación profesional. Es decir, la plataforma es y va a seguir desarrollándose como una ventanilla única de atención, personas e empresas. Ese reto es de los principales que tenemos no solo en el INA, sino alrededor del mundo, ¿verdad? Que la pandemia igual ha venido a acelerar y es el tema de la virtualización de los servicios, tanto en la parte de formación y capacitación e incluso ir más allá de cómo le llegamos a las personas que tienen un trabajo pero que necesitan actualizarse, ¿verdad? Desarrollar nuevas capacidades, nuevos conocimientos y pues ahí la virtualización de los servicios es fundamental por las razones que esta pandemia ha hecho aún más obvio. A través de la Agencia Nacional de Empleo se coordina la red de unidades de empleo, las cuales actúan como células operativas en el ámbito territorial con el fin de que el sistema garantice la calidad a los servicios de empleo y formación profesional y atienda a las demandas de todos los grupos sociales. Dentro del fortalecimiento de la empleabilidad, aparte de la formación profesional, están digamos organizaciones como el Ministerio de Educación Pública, entonces también va a haber unas derivaciones para mejorar niveles académicos, algunos otros servicios complementarios, sobre todo a poblaciones que presentan pues mayores situaciones de vulnerabilidad, me refiero a apoyos económicos, cuido, dentro de otras cosas, gestionado en el marco del sistema y operativizado con una herramienta informática. Obviamente esto acompañado pues por la Agencia Nacional de Empleo que tiene ese rol, coordinando a nivel territorial con los municipios, estandarizando los servicios y habilitando pues el acceso a las personas. Tenemos un desafío enorme y es un desafío porque se nos ha acercado de una forma vertiginosa lo que visualizamos como el futuro del empleo, del trabajo y sabemos que con ese desafío y con las desigualdades que la pandemia nos profundiza pues tenemos que trabajar de la mano, no solo las instituciones sino en colaboración con las distintas partes de la sociedad, fundamentalmente con el sector empleador en lo que está por venir para Costa Rica. Las acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Empleo se enmarcan en un proceso general de modernización del INAH como entidad clave para articular mercado laboral y formación profesional y es además uno de los requisitos de la OCDE para que Costa Rica sea parte intrínseca de este organismo internacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!